¡Uno, tiempo! Fue clavada buena, no sé si la clasifican, pero igual pasó la pena Fue clavada buena, pero no la vas a asestar Dice que vas a inscribirte, igual vas a terminar perdiendo acá Por la vuelva te vas a inscribir, si no vas a perder, man Te voy a dejar pasar Te voy a dejar pasar, dice esto, pero igual Come perejil y cómete aquí, esa venga Sí, hermano, duro borbo, le meto, sí, hermano Tú le metes morbo y yo te hago un matatombo No pueden conmigo, rapper, yo te lanzo, yo lo formo Tranquilo, raperos, yo le lanzo todo el oro Y este rapero de mierda lo dejó todo microbio Pero sabes que esa fue una puta preparada Ellos no se creen tu historial, ellos no son una cagada Sí, hermano, van a saber elegir Todos sabemos quién va a perder aquí, hermano, no sé así Mando mi historial, este en blanco Tu historial lo dejo en negro porque yo me he presentado En este acto yo vengo arrasando El cazador, tu cabeza lo va tachando Dice cazador, en la calle son los cazados otros Sí, hermano, dice cazador, pero al final pierde hasta el orto Sí, hermano, te cortan la cabeza Parece que te hablaron los testos, entonces a preparar esta margen Hermano, ¿qué está pasando acá? Yo soy como yo, hoy día conmigo te vas a asustar No pueden conmigo cada vez que entro en el boom para beceta Pero de acá nunca más va a pasar ¡Bien!